Desde la ciudad de Pereira, CNC Noticias reporta todos los detalles de lo que pasó hoy en la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2016. Fran Osorio, del GW, finalmente en el tambo aquí en Rizaralda, fue el ganador de la etapa. Apenas empezamos, terminó la bajada, de una, 502 kilómetros de para arriba, y la gente atrás sufría mucho. Tratamos de estar ahí aguantando porque se sufría bastante, tuvimos un compañero que se cayó y que me dijeron que le ayudara, pero no pude. Y entonces estuve todo el tiempo pendiente adelante, sufrí al principio, pero bueno, gracias a Dios se pudo llegar aquí al final. En el paso por Pereira me sentía bastante bien y bueno, el compañero mío, Juan Alejandro García, me dijo, hermano, guarde que hoy vamos a ganar. Me dijo, fuerza que hoy es su día, caballito, así me dijo. La buena noticia para el departamento del Valle del Cauca es que Mauricio Ortega, el corredor de Super Heroes Gane Redetrans, por ahora sigue siendo el líder de la carrera y además es el líder de los premios de montaña. Donde había mucho nerviosismo, muchos ataques, pero al final supimos mantener la carrera, nos descuentan dos segundos, pero bueno, yo creo que seguir con la amarilla te da un poco de moral. Y más mañana quedamos para Cali, donde son nuestros patrocinadores. Yo creo que qué más regalo que llegar con la camiseta de líder, donde es el equipo. No, yo creo que muy bien, yo creo que vengo de menos a más. El descanso ayer me sentó bastante bien, amanecí recuperado. Yo creo que hubo un momento donde estuve solo y pude controlar un poco la carrera, donde hubo muchos ataques por la variante de Pereira, pero bueno, al final llega Marlon y hace un gran trabajo, siempre poniendo paso, dejamos ir las capadas que nos interesaban y al final solamente era aguantar a Rueda de Sevilla. Al final pensé que ya habían ganado la etapa, pero bueno, llega tercero, ni fica dos segundos, pero yo creo que lo importante era mantener la camiseta. Mañana, la novena etapa de la Vuelta a Colombia llegará a tierras vallecaucanas. Gran llegada en el Centro Administrativo Municipal CAN esperan los organizadores de la Vuelta a Colombia. Desde las carreteras colombianas, CNC Noticias con William Marulanda.